Que cuando está en amor, él le dice bocachula, y ella me dice mi ojito lindo, Dios mío, dice Junior Batista, que mi ex y yo, ay, pero ya no tienen nada, su ex, que se decían Loli, que se decían Loli, hay una palabra que los hombres detestan, y ahora que lo leí, en verdad como que está fuerte. Pero eso no es nada. A alguna muchacha se le ha pegado un Moï, con un Moï. Hola Moï. Moï. Pero está lindo Moï. Muy. Está lindo Moï. Está bonito, está bonito. Moï se acepta de Villalta, gracias para allá. Dios mío. Está bonito. Que, mi amor. Mi amor. Buco y buco. A lo bueno, profesor. Bien, profesor. Te habla Vitico. Hey, Vitico, dime de ti. Todo bien, todo bien, profesor, mire, cuando. Esta es la forma. Dime. Usted sabe que uno no es que es muy bonito, que digamos. Entonces a uno le dicen mono, bonito, cuando quieren algo. A Vitico le dicen mono, bonito. Bueno. Muy bonito. Claro, buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, colega. Muy buenas tardes. ¿Cuál es el nombre cariñoso que tú tienes con tu pareja? A la mía yo le digo su bebé linda. ¿Cómo tú le dices? Mi bebé linda. Ay, super bebé linda. Pero no crecemos arroz. Pero le cambié el nombre ahora. ¿Y cómo tú le dices ahora? Tuyupa. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. Hemos venido a un país. Sí, verdad. Mire, muchachos. Tuyupa. Tuyupa. ¡Buena! Saludos para mi hermano el piloto, que lo veía ahí también. ¿Es mi hermano el piloto? El piloto con la dinamiquilla de Tuyupa. El piloto. Bienvenido a la República Dominicana. Un periplo muy importante por Europa. ¡Buena! ¡Aló! ¡Tuyupa! ¡Aló! ¡Dime! El Tulita. ¿Eh? El Tulita. El Tulita, dime. Oye, Jochi, pero también existe algo. Que tú sabes que mujeres, cuando son de la vida fácil, de que te conocen, te dicen papi. Y eso, quilla. El mimito ya que te conocen, mira papi, entonces, ¿cuándo es que vamos a salir, papi? Y ya tú te das cuenta cuando la mujer ya no es muy buena, que de la calle. Ya, que te está diciendo papi de una vez. ¡Papi! Dios mío. Yo quiero que una chica me llame. ¡Ay, sí! Una próxima llamada, que sea una dama buena. ¡Es una muy buena! ¡Aló! ¡Buena, te voy a decir algo! ¡Una dama, una dama! ¡Buenas! ¡Dame a mí! ¡Aló, buenas! ¡La va a ser ríe! ¡Ah! Mira, dice aquí Aris Leida, que ella le dice a su esposo, ¿boyoyo? ¡Ay, boyoyo! ¡Boyoyo! ¡Buenas! ¡Ay, boyoyo! ¡Bueno! Una chica que me llame. ¡Buenas! ¡Chicas! A llamar al mismo golpe. ¡Buenas! ¡No, chico! ¡Hola! ¡No, fingiendo! ¡Sí, sí, sí! ¡No, es una dama! ¡Aló! ¡Fingido! ¡Aló, buenas! ¡Una chica que me llame! ¡Buenas! ¡Ay, boyoyo! ¡Hola, hola, Jochi! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo tú te llamas? ¡Linette! ¡Perdón, Linette! ¡No! ¿Cómo? ¡Perdón! ¡Mi vida! ¡Oh! ¡Linette! ¡Wow! ¡Aló, buenas! ¡Qué buenas! ¡Hola, Jochi! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Quién me habla? Sí, mira, Jochi, ¿tú sabes cómo me lo digo? ¡A mío! Yo le digo mi soluchita. ¿Cómo tú le dices? Mi peluchita. Mi peluchita. Peluchito, 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 peludito. ¿Sabes por qué? Porque es muy belludo. ¿Por qué? ¡Es muy belludo! ¡Es muy belludo! ¡Es hermosito! ¡Es hermosito! ¡Es hermoso! ¡Es hermoso! ¡Tiene mucho pelo en las manos! ¡Es muy belludo! ¿Y cómo él te dice a ti? ¿Y en la espalda tiene él? En todo, en todo. Es muy belludo, de verdad. ¡Es hermoso! Ok, mira una cosa, mi amor. Una pregunta. ¿Y cómo tú le dices? Tú le dices al peluchito. ¿Y él cómo te dice a ti? Es flaca. ¿Cómo es? Es flaca. ¡Es una flaca! ¡Es una flaca! ¡Es una flaca! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¡Ay! ¡Claro, hasta dos, Jochi! ¡Hasta dos! ¡Me voy a hacer una nada más! ¡Ya tengo especial! ¡Oíste, mi amor! ¡Hale una! ¡Y si dame hasta dos, imagínate! ¡Una nada más! ¡Ah, pues está bien! ¡Tú chupa! ¡Díjate, chillo chipe! ¡Hola, muchachito, por peluche! ¡Apujizando! ¡Saca el estrés y el aburrimiento de tu vida! ¡Aprendiste la lección! ¡Al estrés y al aburrimiento, pégale con el mismo golpe!